Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros una información sobre uno de los dones que trajo la señora Aida Romero en su presente encarnación, que es uno de los más admirables, uno de los más incomprensibles para nosotros aquí en la Tierra, en este plano físico, pero que sin embargo los seres de luz lo poseen y es el don de la multiplicación de sus formas. Es mediante este don que, aunque ellos están en gloria, pues por ejemplo, seres de luz de la talla de San Antonio de Padua, Santa Teresita de Lisier, etcétera, etcétera, los fieles aquí en la Tierra les piden gracias y contestan a miles de una forma u otra, si puede ser lo que ellos piden, el cielo responde de una forma u otra por esos canales, por San Antonio, Santa Teresita, San Martín de Porres, hay un larguísimo, etcétera, de seres de luz que uno les pide gracias y si éstas pueden ser satisfechas debido al nivel kármico que la criatura en ese momento está experimentando, pues les son concedidas. ¿Por qué pueden actuar los seres de luz de esta forma? Porque tienen el don de la multiplicación de sus formas. Bien, hermanos y hermanas, esto es más o menos quien tenga un nivel de fe adecuado lo puede entender, que es un don de los seres de luz como puede ser el viajar rápido a un lugar, o sea, de viajar, vamos a decir, de forma casi instantánea. Pues bien, la señora Aida Romero posee este don de la multiplicación de sus formas, esto es, que puede estar en muchos sitios a la vez y puede ayudar a multitud, o sea, esto es, a miles y miles y miles de personas que ella ha conocido en esta encarnación suya y que ella en su mente prodigiosa guarda en todas sus memorias y puede ir ayudando de forma óptima a todos y a todas aquellos que están en su mente. Esto hace falta un poquito de fe para poderlo conocer, pero os puedo decir, hermanos y hermanas, que esto es así. Ella posee este don mediante el cual está ayudando a miles y miles y miles de personas a la vez y esto es únicamente debido a ese don que Dios le concedió cuando encarnó aquí en la Tierra para efectuar la misión tan importantísima que está llevando a cabo. Pues bien, hermanos y hermanas, esta sería la información básica. No he querido hacer el vídeo largo y espero que os sea de fácil comprensión y que os envío un beso de luz y nos vemos, Dios me dio atención, en otro vídeo.